Cuba Información En Bilbao vamos a conversar con Lauren Perea, miembro del Partido Comunista Francés, en este foro de organizaciones de la izquierda, organizaciones progresistas de toda Europa. Después de muchos años de la posición común de la Unión Europea, me gustaría saber, Lauren, por qué crees que desde los centros de poder político de la Unión Europea parece como que ha cambiado algo la relación con Cuba, parece que pudiera haber ahora una relación de mayor respeto, incluso que pudiera abolirse ya definitivamente esta posición que incluía sanciones a Cuba, condicionamientos políticos, etc. Lo que se puede ver es que hoy hay acuerdos entre la Unión Europea y Cuba, igual con Francia y Cuba. Eso muestra que se puede hacer acuerdos de cooperación saliendo del bloqueo de Cuba por los Estados Unidos. Y eso es importante, que este bloqueo sea sostenible para el pueblo cubano, que tiene hoy necesidad de poder abrirse con acuerdos de cooperación mutualmente y que es una situación de la Unión Europea y la Unión Europea. Es por eso que la batalla de tantos años y el voto en la ONU últimamente otra vez, o solo a Israel y a Estados Unidos, voto con la levantada del bloqueo, se consta que hoy hay internacionalmente un movimiento para salirse de este bloqueo. Y desde Francia, desde el Partido Comunista Francés, desde las asociaciones de amistad France-Cuba y otras, ¿qué se está haciendo últimamente en torno a la solidaridad con Cuba? Hay muchas iniciativas de solidaridad, solidaridad con las asociaciones, de denuncia, pero también de cooperación, de viaje, de hacer conocer Cuba y muchas iniciativas en Francia, de Francia-Cuba, de multitud de asociaciones Cuba Linda y otras, para, de una parte, haber el debate con la población, con los ciudadanos, para dar la real imagen de Cuba y todo el desarrollo que se está hoy habiendo también con la nueva dirección del partido y del gobierno. Y eso es importante para pensar sobre los políticos y gobierno francés también. ¿Cómo es la prensa francesa en torno al tema Cuba y qué cosas realmente, vamos a decir, mentirosas, dice esta prensa que a ti te llamen la atención? En la prensa capitalista se permanece de mentir la realidad de lo que se pasa en Cuba. La prensa francesa se está llevando el debate de la burguesía y de los ciudadanos liberales sobre Cuba, pero también lo que se pasa en América Latina, Brasil u otro. Se ve que la contraofensiva en América Latina de los neoliberales se lleva también en Francia como en Europa y por eso hay que hacer subir el debate y las acciones de solidaridad por Cuba y hoy para el Venezuela, Brasil u otro. Detrás hay una estrategia para romper esta idea de esperanza de que se puede hacer de otra manera que hoy el capital. Porque frente a Venezuela, la Unión Europea no ha cambiado la posición como parece que lo está haciendo en torno a Cuba y sigue la estrategia agresiva de Estados Unidos, ¿verdad? Verdad, agresiva de Europa contra Venezuela, agresiva también al gobierno francés, igual Macron y hoy a desarrollar la solidaridad también para Venezuela y hoy con una inquietud más grande, que se canta la pequeña música de intervención militar en Venezuela y eso no es soportable. Hoy Maduro, hay la crisis, hay las consecuencias de la crisis también en Venezuela, pero hoy hay también una política de desarrollo para salir de esta crisis y por eso que el bloqueo también, el embargo que se hace contra Venezuela no se puede quedar así porque más es bloqueo, más es el pueblo venezolano que lo paga hoy. La ofensiva de la derecha y sobre todo de la ultraderecha en América Latina, ahora con el nuevo presidente de Brasil, por ejemplo, el presidente de Colombia, etc., enlaza también con un cierto auge de las posiciones extremistas de derecha en Francia. Igual, y hoy Marine Le Pen en Francia se apoya sobre lo que se pasó en las elecciones en Brasil, en Francia también en Europa, mirando las elecciones del año que viene, 2019, hay este peligro hoy en Francia y en Europa, lo vimos en Italia, lo vimos en Austria, el peligro de una ultraderecha, extrema derecha que ocupa una plaza muy importante y eso no es un peligro para las democracias que somos nosotros. Se apoya y los neoliberales dejan y juegan con eso. También lo vemos en Francia como Macron está posando el debate de las europeas o la alternativa de ser por Europa o no ser, mirando por la Frente Nacional de Marine Le Pen. Y eso está jugando sobre la crisis, la crisis que no deja esperanza para el pueblo hoy y que se va a votar a la ultraderecha o no va a votar. Y eso deja la mano para... Y lo que se ve también con América Latina, Brasil, Colombia, cómo se ligan hoy y la amenaza fascista no es que Brasil, sino también en Europa y también en Francia. Tenemos que sacarnos que hay un poco esta idea en Francia que Marine Le Pen nunca llegará al poder. Hoy cuando se ve la situación francesa, la izquierda explotó, la derecha está en dificultad y hoy quedan Marine Le Pen y Macron. Y con Macron hoy se ve con la política ultraliberal que está llevando, se puede llegar a un momento en que el voto bascula a Marine Le Pen y ese es el peligro y es por eso que también hay que luchar.